Auxilio celular, nuestro socio del día, es un emprendimiento al que dio vida en 1993 Dilmer Tapia en Lima, Perú. Auxilio celular se dedica en esta vez más que todo 100% a la reparación de teléfonos celulares y tabletas. Generalmente reparamos todos los teléfonos de gama alta, como es los Samsung, los iPhone, los Blackberry, los HTC, los LG y ahora los nuevos teléfonos YES que están saliendo. Todo eso, todo de gama alta hacemos la reparación, tanto la reparación física como la reparación vía software. Un valor agregado de auxilio celular es que las reparaciones son ultra rápidas. Usted puede retirar su teléfono en dos o tres horas máximo. Cuando un teléfono viene apagado o el teléfono viene que se cuelga, el sistema operativo no arranca, se queda solamente en la marca del celular. Entonces nosotros mediante programas que tenemos realizamos un servicio en el cual le dejamos como el teléfono viene de fábrica. Nosotros realizamos apertura de bandas porque hay teléfonos que vienen de otros países, que vienen, que se puede utilizar solamente en la operadora de ese país. Entonces lo que nosotros hacemos es liberarles, les arreglamos, les cambiamos el software a una versión superior y eso es principalmente lo que nosotros hacemos aquí en auxilio celular. Todos los que tienen su teléfono celular o su tableta estamos gustosos de atenderlos aquí en auxilio celular y tengan la seguridad de que el trabajo sale garantizado y el tiempo de reparación es rápido y con todo gusto lo vamos a atender aquí ya sea en la parte de servicio técnico o en la parte de ventas. Contacte a nuestro socio a los teléfonos 324-0150 o al 099-903-111 o visítelo en esta dirección, avenida 10 de agosto N13-44 y Arenas. Les sugerimos navegar por el portal www.auxiliocelular.com